¡Necesitas un bolito! ¡Necesitas un bolito! Tengo confianza y amigos y muchas cosas que dan Tengo un silo claro y una luna para mirar Tengo un cabello loco que me lleva a cabalgar Para hacer más mis penas dando vueltas sin parar No necesito las luces y los grupos de la ciudad Tengo brazos y flores de un rancho mil desvió Tengo dos almanes y cosas para cuidar Solo la vida lo que yo sé que no se va sin parar Que suelo a lo necesario como para poder estar Porque si nada no nos quedamos sin otra ¡Como tu almanes! ¡Como tu almanes! Siento en reina del hombre que no puede descansar De los que viven corriendo y no saben dónde es la La inmensidad del cielo, las estrellas y el mar Que todo lo más lindo no se puede comprar Que me debieron ese dios artificial Tienen una mirada triste y no paran de cantar Saben lo necesario y no quieren saber más Viven a la desierto, a la tierra lo que les da Como la tierra fuera lo que viven tendrán No necesitan las luces de otro punto de la ciudad Se fundieron los dioses que vendrán a buscar Que la vida y la muerte tienen que pagar Pero no tengo miedo, ni quiero eternidad Y agradezco a la vida esta oportunidad Esta oportunidad de apagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!